Música Me preocupé cuando vi a Jane, yo no sabía que era mujer, no sabía que hablaba inglés Yo solamente vi un bulto en la calle, en la banqueta de unas farmacias Música Me acerqué con ella, empecé a platicar con ella, me di cuenta efectivamente que no hablaba español Música Música Pasaron unos 15 minutos, me regresó la llamada y me dijo Sonia, efectivamente coinciden las fotografías y coincide el hombre con una persona que tenemos desaparecida desde hace 28 años Música 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 Música